Bendito es mi lugar Una coincidencia Bendito en el reno Que los muertos o un guaraní Te invitamos a tu presencia Bendito yo a tus ponernos Bendito en el camino Inequitable de esta soledad Lo he visto Bendito en la luz Bendito en la luz Bendito en tu mirada Bendito en la luz Bendito en la luz Bendito en tu mirada 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 Un marrón en el camino y quitar esta soledad que respira. Unida la luz, unida la luz de la unidad, unida la luz, unida la luz de la unidad. Gloria de mí, de esta suerte me tengo entendido, de encontrarte con su aire, en medio de mi camino. Gloria al cielo, de encontrarte ahora, de la mensa de la luz, y conseguir en mi destino. Unida la luz, unida la luz de la unidad, unida la luz. Unida la luz, unida la luz. Unida la luz, unidad la luz. Unida, unidad la luz. ¡Gracias! Música